Micaela Bastidas Puyukawaka Si quieres que a mí este Esto le dan las Brauhandras Este es el curso de América se desarrollara Te gusta que tú dices T겠다 La Vía que a ti se desarrollará Música Música a yuyo. Mikaelaka sumak warmi chakaska. Uyachampas munamunaycha. Gaj chukchachampas sumak muyu muyu ikuska. Ichaka historiadores runakunaka manan sumak warmi kainintachu kawaskaku. Aswayaka allinkalpasapa warmi kaskantan. Waranka kanchispachak suktachunka watapi sipashyarah Jose Gabriel Kondorkankiwan yanan chakuska kusampa kuyaskan surimana yahtachapi uraka kashakpi. Doña Juana Pilko wakopa ayyuna karka kusanka paeka khe painka tupa jamarupa ususinkaska waranka pishkapachak kanchispachunka iskaniyo watapi birrey toledo guanyurachipuska. Kinsakhari wawakunak mamankaska Mikaela paka kikin Jose Gabriel yachachihni hinakaska a yanyinta yachachihni nitaka kasperachiska kuskopi kine yataklima suyupiun. Chaina kunyuna kuikunatapas a yanyinta paka aparelka. Mikaela warmeka uknirah wakinimantaka kaska. Anyin rimayni ukarka imamunaskantapas ruwa. Allin kalpachaska warmi mana allin kaktapas yu yaimana. Waweyuhka shaspapas manankaseka kaskacho. Aswan chai wata warmi kunaka wasilyankupis tiyaskaku. Chaina pi omalyeska fuerzas rebeldes tiskata. Runakunata a yanyinta runapayaska. Chaina yatak allin mirakta mijunatapas mijuchispa. Yachaskonchisina tupajamaru rebelión pusaskanka paskiarukuskas tawapunchai ayyarmarka ikillapi. A uganakui pitiaktinku. Mita neskapi. A yanyirrunata chai koregidores nizka runakuna yak arichiaktin. A yanyintas kallariskakuka. Chai huiñonazka runakunaka unan chaskakus korona española nizka gunataka. Gepa manka chai huiñonazka runakunaka salkamansi tukurapunku. A yanyumasinkunata espanyulkuna nyakar chiptin. Kaili dereza tupajamarista gormiaka kuskamantas kozangoan purireska. Kallarinin manta pacha kasillapi kauzakunankupa. Tupaj amaru mantaka asuan ayin yuya imanakzi. Chai narunankunata pusai pi hinayatak kuskoyaktata ima imanmanta yaikui. Kaili derez. Uarangaka chispachak pusakuk niok watapi. Iaayira chikuktinkuka paitaka kusantawansi. Haperpunku chai koskoyaktak plasampi. Wanyu jinankupak. Mikaela bastidastaka wanyu chipusun nizpas ninku. Nyaupak taka kukengmantas wa xkawanchutayunku. Chakin makin wataskata. Kuk pregonero nizka runakas. Tumpaj kunti chai rebelion nizka pi ruasganmanta. 1. en el lugar que se apaga el Proyecto de la comunidad. En este caso, los de los Centro de la comunidad de Mariela, se refiere a los que se han visto a los pobres, y a los que se han visto. Además, los de los que han visto que los ciudadanos se han visto que se han visto en el territorio de Perú, se han visto que se han visto en el país. En este caso, a una de las latinoamericanas han visto que se han visto en el país con los que han visto en los países RUAS FANCUKA ALINPAJ MECARGA CHINAPI LIU SUYUKUNAPAS YOYEIMANDANINAMPAJ